Y viene político el título de etapa para este jueves 20 de abril de 2023. Elecciones 2023, desembarco opositor en tiempo de descuento para las urnas. Este sábado llegará Javier Milei a San Juan para respaldar a sus tres listas. Elisa Carrió también visitará a sus candidatos durante la primera semana de mayo. Por parte del oficialismo no está prevista ninguna presencia nacional. Faltan, escuchá bien, 24 días para los comicios. 24 días contando los de corrido, sin descontar los fines de semana. Así que bueno, nada, falta absolutamente nada. Y en este tiempo de descuento, el desembarco opositor de primerísimas figuras que son muy gravitantes para los sectores que convocan. El primero será este sábado, Javier Milei, que como ha trascendido, y ayer lo hablábamos acá en vivo con uno de sus candidatos a gobernador, Agustín Ramírez, estará arribando en horas de la mañana de este sábado en vuelo de línea. Va a brindar una conferencia de prensa. A posteriori seguramente se va a trasladar a algún punto céntrico que no está confirmado aún, como hizo en noviembre. En noviembre pasado fue la peatonal. Y la verdad que hubo una muchedumbre que complicó bastante el desplazamiento del candidato libertario. Así que bueno, habrá que ver cómo garantizan que hay un poquito más de orden. Se habló en algún punto de la seguridad. Ayer habló el gobernador Sergio Uñac al respecto. Dijo que la seguridad obviamente está garantizada. Milei se ha convertido en una de las figuras del momento, con tantos seguidores como con detractores. Ha generado mucha convulsión en el ámbito empresario. Su plan de dolarizar la economía en esta cumbre de líderes que se realizó en Bariloche ha generado muchos reparos el plan económico de dolarización, de disolución del Banco Central. Lo cierto es que Javier Milei es una figura emergente que tiene muchos adeptos, que impacta mucho en los sectores jóvenes, fundamentalmente en sectores jóvenes, en sectores descreídos, de los modelos políticos tradicionales. Y esto es lo que lo pone en un lugar expectante. A nivel nacional, fundamentalmente, y a nivel provincial también. Sus candidatos, bueno, arrancan de atrás, ¿no? Sus candidatos vienen con una enorme y desafiante tarea de meterse en un escenario que parece que los tendría corridos a un margen y esta apuesta de la visita de Javier Milei este sábado básicamente pretende apuntalar a estas figuras, traccionar votos, contagiarles votos, si cabe la expresión. Son tres las listas que van en el frente que se llama Desarrollo y Libertad. Dijimos Agustín Ramírez, decimos también Yolanda Agüero y Paola Mierres. Son los tres candidatos, o las dos candidatas y el candidato a gobernador, que propone este espacio libertario. Aparte y ya fuera de este espacio oficialmente reconocido por Milei, está Sergio Vallejos, pero Sergio Vallejos, reitero, y hoy integra el frente de Marcelo Orrego y no va a estar. Este sábado no tendrá foto, este sábado junto a Javier Milei. En el caso de Elisa Carrió, ustedes saben, sigue siendo una figura relevante del escenario nacional. Ha tenido momentos de mayor brillo electoral y de menor brillo electoral, pero es una figura muy relevante, con mucha presencia en Buenos Aires, fundamentalmente, y estará llegando los primeros días alrededor del 5 de mayo aquí a la provincia para acompañar la lista del frente de Orrego, que encabeza la fórmula Arancibia-Marconi. Marcelo Arancibia es dirigente del GEN en la provincia y su compañero de fórmula, el médico Marconi, viene por parte de la coalición cívica. Así que ahí a ellos vendrá a acompañarlos específicamente Elisa Carrió, con la intención, bueno, de tonificar ese espacio también, de darle algún otro volumen a ese espacio. También hay cuatro listas a gobernador dentro de este frente que se llama Unidos por San Juan. Una es la de Arancibia-Marconi. Otra es la fórmula que encabeza el macrista Eduardo Cáceres. Otra es la lista de Vallejos, justamente, y otra es la lista de Marcelo Orrego. Orrego que tiene una afinidad con Rodríguez Larreta, pero hasta este momento se ha mantenido bastante prescindente de los alineamientos nacionales, con vocación de, bueno, abarcar lo más que se pueda. Y hoy, en el contexto de la feroz interna de Juntos por el Cambio a nivel nacional, pintarse con uno significa pelearse con el resto. Así que, bueno, Orrego está jugando ahí, ¿no? A no cortar con nadie. Vienen las visitas nacionales de la oposición por ahora y solamente de la oposición por ahora y es nuestro título de etapa del día.